DX Tools y Bonkly contarán entre ambos con un 27% de las acciones de Bitbase. Bitbase, la startup catalana de cajeros de criptomonedas, en línea con el objetivo de continuar creciendo y expandiendo operaciones a nivel internacional y en España, de la mano de socios de confianza anunció que DX Tools y Bonkly acaban de entrar en la repartición accionaria de la compañía. El acuerdo que se habría dado a principios del mes de octubre ya es un hecho anunciaron desde Bitbase a Cointel y Graf en español. De este modo, DX Tools se sentará en la mesa directiva de Bitbase con un 22% de la empresa, mientras que a Bonkly le pertenecerá un 5%. Asimismo han destacado que no se trata de una pérdida de poder por parte de Bitbase, sino más bien de buscar el crecimiento con actores involucrados directamente con el sector de las criptomonedas. Pues desde la dirección de Bitbase creen que el proyecto está listo para subir otro escalón. Bonkly Group, por su parte, afirmó que su mayor interés en invertir en empresas como Bitbase recae en la posibilidad de acercar y simplificar la tecnología blockchain para todo tipo de usuario por lo que ahora la estructura y el conocimiento de la compañía española tendrá una oportunidad más para el crecimiento. Te puede interesar.